Tomás Singolani, felicitaciones, ganador del sprint, un gran trabajo en una carrera en la cual había que largar bien para asegurarse la punta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Había que largar rápido, había que concentrarse en los reflejos para picar adelante de Sebastián Martínez. Y bueno, así lo hicimos. Después me concentré en hacer una buena diferencia en las primeras dos o tres vueltas. Lo pudimos hacer y después, bueno, mirando un poco los espejos, manejando la distancia. ¿Cómo fue el ritmo del auto a lo largo de las doce vueltas que duró el sprint? Porque fuiste en punta, hiciste una rápida diferencia, pero también había que administrar pensando mañana. Sí, exactamente. Fue un ritmo bueno porque veníamos girando casi todas las vueltas en un mismo tiempo. Una décima, dos décimas más, menos. Así que nada, muy contento por el rendimiento del auto. No me esperaba esto porque empezamos muy complicados. Pero bueno, disfrutando de este primer sprint, de esta primera victoria del año. Por ahora es el primer ganador del año, así que me voy muy contento. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el auto de cara mañana a la exigencia de la final? No, ahora vamos a tener que analizar un poco todo porque, como ya dije, no pudimos girar mucho. Y recién ahora tenemos un poco el parámetro de lo que hace el auto. Tenemos mucho para mejorar. Por eso no me esperaba ganar la carrera. Así que nada, muy contento. Tommy, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana y ya la final de mañana. Muchas gracias. Se lo dedico a mi vieja. A todo mi equipo. Al PSG16 le agradezco por acompañarme siempre. A todos mis sponsors, a todos los 9 Julienses, a toda la gente que siempre me acompaña.